Saludos de Blizzard4Eva, vamos a jugar la primera partida contra TragaPenas Como podemos ver, cuanto más mejor, coloca dos birros de tu mazo Y uno del mazo de tu oponente en el campo de batalla O sea, cada vez él tirará dos birros, nosotros solo uno Contra TragaOpega, información del jefe Vamos a empezar, a ver qué tal Este mazo que vamos a utilizar de sacerdote Perfecto, a jugar A ver qué tal nos va este mazo, a ver si nos funciona Y luego os lo mostramos Anduin, contra el TragaPenas Empieza con 30 de vida y 15 de armadura por si acaso Vale, nos vamos a quitar el tanque Para lo que buscamos espíritus, palabras, sombras de muerte Tener alguna carta, o sea, tener sobre todo hechizos en la mano Bueno, nos ha dado el control mental un poco caro No sé si he podido usar algún hechizo más barato Bueno, nos ha dado el turno a nosotros Nos va a bien tener a Ysera En fin de los puntos de todos los demás personajes Y nosotros como tenemos a Ysera que es bastante fuerte Por ahora va a sobrevivir Vamos a publicar la vida de Ysera No queremos que nos la mate Perfecto, así ya le mata a su enemigo Ahí su compañero se lo mata Perfecto, nos da un sueño Devuelve un esbirro a la mano de su dueño Perfecto, el varón fuera, el otro también fuera Muy bien Nos quiere matar a Ysera, sea como sea Vamos a matarle su 9-5 Muy bien Y le atacamos a él, perfecto A nos matar a Ysera Pero bueno, ya nos ha dado un Draco Esmeralda y un sueño Y ahora no nos puede atacar Porque nos ha salido el Caminasol Perfecto Hostia, pero se puede saltar Ni que se equivoque el 50% Se pasa el provocar por el forro Hostia Muy bien Perfecto Le atacamos a él por ahora Otra cartita Toca más 5-5 en el esbirro Al comienzo de tu siguiente turno lo destruyo Es perfecto La pesadilla nos puede ir a mar de bien Muy bien Vamos a jugar Draco Esmeralda Combinado con Otorga Salud A nuestra Ysera Muy bien Y le vamos a atacar ya a la yugular Porque si se despista Lo matamos Siguiente turno ya Depende de lo que juegue Ya está listo Vale, nos ha salido muy bien También hay que decirlo Nos ha salido casi perfecto Pero bueno El mazo ahí está Oh Una camorrita Aquí sí que nos ha puteado Si se queda viva la suya Anda que No pasa nada Vamos a jugar al Camina Sol Y le devolvemos a la mano este esbirro De este modo Nos evitamos que lo tenga encima de la mesa Y le podremos atacar con nuestro Camina Sol Perfecto Pues ya está Partida ganada Atacamos ya directamente Le podemos si queremos otorgar pesadilla Y le atacamos Perfecto Pues ya hemos visto que este mazo Con este mazo lo hemos matado Bastante rápido Bastante fácil Hay que decir que lo había probado otra vez Con este mazo Le he hecho un par de cambios Y ya me ha funcionado Vamos a explicar Que cartas hemos escogido Y luego por supuesto Como siempre Está ya abierto en los comentarios Pues a comentar si a lo mejor Otro ha utilizado otro mazo O a lo mejor Alguna carta la ha cambiado Sacerdote personalizado Vamos a ver el listado Dos palabras de poder escudo Que buscamos Por una barda Otorgarle más vida a nuestros esbirros Y por otra Robar una carta Escudo divina Duplicar la salud de un esbirro Resurrección Invoco un esbirro mixto Saludorio que haya muerto Durante esta partida De este modo Lo podríamos resucitar A nuestros esbirros El elegido de Belén Otorga un esbirro Más 2 Más 4 Y más un punto de daño Con hechizos Que este aquí realmente Me parece Me he dejado una carta realmente Hay que decirlo Y es que probablemente El elegido de Belén Lo podríamos cambiar Y le podríamos otorgar Fuego interno Me había olvidado El fuego interno Y yo creo que Mejor el fuego interno Palabras de las sombras Muertes Dos Destruye un esbirro Con 5 puntos de ataque o más Ya lo sabéis Eructador de lodo Esbirros con provocar Para aguantar Y así evitar que nos mate Nuestros esbirros más potentes O nuestros legendarios Feusion y Stalag Para hacer el combo De Tadius Que ir pezuña de sangre Porque está muy bien Una 4-5 Que si nos la matan Vuelve a salir otra 4-5 Dos camines sol Lo mismo Con provocar Y encima con escudo divino Para evitar que nos lo mate En un solo turno Que les cueste más Y aparte Inflige bastante daño Emperador Taurisian Pues es un legendario Está muy bien Al final de tu turno Reduce un cristal El coste de las cartas En tu mano O sea está bien Si dura un turno Reduce el coste De nuestras cartas Campeón de tormenta Para otorgarle Nuestros esbirros más vida Y aparte Es una 6-6 Que está muy bien Que el Tuzad Por si nos lo matan Y nos sale bien el combo Pues que Que nos vuelvan a resucitar Nuestros esbirros Ragnaros No hace falta hablar más De Ragnaros Dos tanques fuerza max Lo mismo Buscamos escudos divinos Para aguantar Y así poder matar A sus esbirros Si nos hiciese falta Y será Conocida legendaria Un control mental Por si las moscas Que realmente Lo podéis quitar Y poner otro esbirro También potente Probablemente No lo utilizaréis Y por supuesto Pues de las cartas Más potentes Que hay Que hay en el juego Pues el gigante montés Y otro gigante montés Si tenéis por ejemplo Alguna legendaria más Alguna carta Pues cara Pues también la podéis jugar Por ejemplo Yo aquí no he escogido A la muerte Y realmente Pensando que si la juega De este modo El grito de batalla No se utiliza Podríamos tener Podríamos tener Coger a la muerte Una 12-12 Está muy bien O sea quitarnos El control mental Por ejemplo Y coger A la muerte Con esto chicos Ya termino Espero que os haya servido Como siempre Muchas gracias chicos Y hasta la próxima Adiós Adiós No se utiliza No se utiliza